Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. Saludos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Señores, lo que está aconteciendo con los vecinos a nivel internacional deja mucho que pensar y es que esto también nos da a nosotros una connotación palpable y clara de que los dominicanos no estamos equivocados y que el mundo y el lobby internacional se ha encargado de desacreditar a la República Dominicana como un país R o un país X que vive haciendo difamaciones sobre los vecinos cuando la realidad de lo que acontece en ese país y cuando ellos se van a otros países es algo que lo tenemos en video y para que no vayan y digan que Yadira es una especuladora pues aquí le vamos a mostrar un video en donde se presentan dos diferentes escenarios. Uno acontecido en México y lo que sucedió en un avión cuando intentan repatriarlos y también algo que sucedió en Chile. Esto yo quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos, lo analicen, lo evalúen y para aquellas personas que obviamente viven poniéndonos a nosotros adeptos y viven diciendo que nosotros somos personas que estamos difamando y estamos especulando sobre una situación, también aquellas personas de América Latina, Europa y cualquier otra nación pues que recuerden que siempre voy a decir que fuimos nosotros los que fuimos esclavizados 22 años por ellos. Así que a continuación vamos a presentar en el video imágenes de lo que aconteció en México. Estas imágenes pues lo dejarán a usted pues en shock debido a que estas personas no querían ser repatriadas y actuaron de manera violenta contra los agentes federales de México. Adelante. Hacia las 8 de la mañana los haitianos ingresaron al avión y ahí al menos 30 de ellos se amotinaron. Se enfrentaron con elementos del Servicio de Protección Federal quienes iban acompañados de la delegada de migración Yadira de los Santos y otros agentes migratorios quienes al entrar a la aeronave para controlar a los haitianos fueron recibidos a golpes y mordidas. ¿Cómo cuantos salieron golpeados? Como 5 o más o menos 6, 6 de 30. A la hora de controlarlos el señor me muerde. Tras controlar a los haitianos bajaron de la aeronave los 30 migrantes que provocaron los disturbios. De ellos son 30 los que bajaron. ¿Los que bajaron? ¿Cuántos se van? Me parece que entre 100 y 120. El enfrentamiento dejó un migrante herido, además de que varios agentes resultaron con mordidas, golpes y raspones. Señores, luego de haber visto este video de lo que aconteció en México y lo que aconteció en Chile, creo que resta muy poco que agregar a esta situación. Imagínese usted que nosotros los dominicanos en República Dominicana tenemos alrededor de 6 millones de habitantes de ese país. Y es que todavía no ha llegado ninguna tecnología ultrasonica o satelital en la cual ellos se cruzan para acá desde su frontera y no todos vienen a trabajar. Aquí llega de todo a la República Dominicana, tenemos gobiernos corruptos, pasó en el gobierno del PLD, pasó en el gobierno del PRM y pasó en el gobierno de la PUPU. El Pajonú, porque ese es un nombre nuevo que ahora le voy a poner a los del Partidito Verde. Tenemos no la FUPU, no, ni la Fuerza del PUPU, los del Partido del Pajonú. Le queda más bonito eso, que ellos fueron los que iniciaron todo este proceso de fusión de la República Dominicana, el señor Leonel Fernández, que fue uno de los cabecillas para poder, conjuntamente con el expresidente de aquel lado, Martelí, etc., 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 que se sumaron con un objetivo bien perverso de unificar la isla para entonces el poder gobernar ambas naciones. Esto es lo que le espera a la República Dominicana, esta persona no se puede llevar bien, aparentemente, con nadie. Cuando tú le dices que no pueden hacer una cosa, como ellos llegan a los países y se creen que todos los países se manejan como ellos se manejan en sus países, entonces ellos actúan de esa manera. Tenemos que demostrarles, señores, que República Dominicana es República Dominicana, no se parece a ningún país. Nosotros tenemos una cultura única, una forma muy diferente de comportarnos y de manejarnos en nuestro país, pero que nuestro país, todo el que venga a nuestro país, tiene que adaptarse a nuestras leyes, a nuestra constitución y a respetar nuestra nación. Allá nos vemos. Yadera Marte haciendo política diferente. Gracias. Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí, en una forma diferente de hacer política con Yadera Marte, quiero presentar de manera directa una cantidad de imágenes con relación a lo que está pasando en la frontera y con el tema del cierre de la misma a nivel de comercio. Y es que lo que estamos viendo ahí en pantalla es muestra de la ineficiencia, de la inoperancia, de la incapacidad de gobernar que tiene el presidente Luis Abinader y sus funcionarios. La pobreza interna en el departamento de relaciones exteriores encabezado por el señor Roberto Álvarez y lo que hemos visto es que a nivel de diplomacia y de relaciones exteriores se ha manejado bastante mal. Porque yo quiero hacerle una pregunta al señor Roberto y también al presidente de la república. O sea, ustedes van a seguir permitiendo las humillaciones que nos está haciendo ese país. Ustedes están arrodillados ante lo que está pasando ahora mismo en la frontera. O sea, prácticamente ellos a ustedes le están rechazando que no quieren comprar su comida, que no quieren comprar sus alimentos. Y aquí las decisiones que se están tomando, ¿saben cuáles son? Son decisiones basadas en que un grupo minúsculo de empresarios que se sienten con la soga al cuello porque se manejan en función de aquel lado. Entonces quieren someter toda una nación a sus intereses económicos particulares. La república dominicana tiene que mantener una postura firme, clara y directa. Y tiene que hacer valer de manera contundente la constitución y las relaciones exteriores del país se están manejando de manera muy paupérrima. Le recordamos al mundo que quienes nos esclavizaron a nosotros por 22 años fueron ellos. Quienes nos subyugaron a nosotros durante 22 años fueron ellos. Sin embargo, ellos son hoy la víctima del mundo. Haciéndole creer al mundo que República Dominicana es responsable de la corrupción de sus políticos, de la corrupción de su sistema, de la corrupción que se maneja hoy en su país. República Dominicana y las autoridades de la República Dominicana tienen una responsabilidad únicamente con los ciudadanos dominicanos, que son los que se levantan todos los días a sudar, a trabajar y a soltar el pellejo para mantener a los funcionarios de este país. Y es una irresponsabilidad tanto del presidente de la República como del señor Roberto Álvarez de manejar esto de la manera tan tibia como lo están manejando. Desviaron el río, hicieron un canal, los materiales de construcción se le están enviando desde la República Dominicana. Pero ¿cómo es que lo están haciendo? Cuando ahí salen muestras de muchísimas denuncias, en las cuales, señores, los materiales de construcción que no se pueden transitar por tierra para que no sean grabados, incluso se están enviando por barco para que no sean grabados y como quieras, señores, porque mire, este aparatico, esto, ha convertido ahora que todas las mentiras que se forman en el sistema sean denunciadas con este aparatico. Hoy, hoy, es muy difícil ocultar las cosas porque esto, en cualquier momento, una persona te saca la verdad de la realidad de lo que está pasando. Pero para nosotros y para la gente de la República Dominicana, especialmente en la zona de Dajabón, es triste, es penoso lo que se le va a hacer a nuestros agricultores. Pero no solo eso, sino la cantidad de terreno que se le ha cedido y en ese terreno que se le ha cedido al vecino país, ahí hay oro. Esto no se trata de agua, lo he dicho varias veces. Esto se trata del oro que hay ahí, que las grandes multinacionales han puesto sus intereses porque somos el tercer país en producción de oro, tercer país con mayor producción de oro, y esa agua la van a utilizar para la minería. Esa agua no la van a utilizar ni para agricultores, ni para darle comida o sembrar alimentos para los pobres vecinos. Ellos también son víctimas de este sistema corrupto de empresarios que incluso convergen en su maldad contra ambas naciones. Los dominicanos igual están siendo utilizados por un grupo minúsculo de empresarios que se aprovechan de la ignorancia y de la buena voluntad del pueblo dominicano. Es justo y por eso en este 2024 te invitamos a que pases esa factura votando por el partido de la gente decente, el partido PSC. Yadira Marte, tu candidata a la vicepresidencia, el doctor Roque Espallá, nuestro próximo presidente de la República Dominicana. Así que señores, en este 2024 tienen una nueva opción para hacer valer su derecho constitucional y que se respete su nación. Allá nos vemos. Yadira Marte haciendo política discerente. Política discerente. Yadira Marte haciendo política diferente.